Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una boca de gracia, una boca de gracia Pa' mi patilla, y arriba, y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una boca de gracia, una boca de gracia Pa' mi patilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Hey!